¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chupado! ¡Preparados ya! ¿Pero qué me pasa? Estoy como atontado. Serán los gases de la mina. ¿Cómo lo hará Doc? ¡Suscríbete al canal! Buenas. ¡Oh, hola! Tengo más ejemplos de retos Doc, estoy como atontado Se ve de lejos ¿Eh? Deberías meditar para relajarte y coger fuerzas ¿Meditar? Observa Ponte la pierna tras la cabeza y concéntrate en un punto del horizonte Deja que te enseñe Déjate llevar ¿Qué te pasa? ¿No estás concentrándote? Déjate llevar Busca un punto en el horizonte Eh... Doc, está en pleno trance, el pobre Déjate llevar Bien ¿Notas como todo está más vivo y colorido? Primero, me concentro en la forma amarilla más a la izquierda Y bajo recto hasta la forma azul Luego, vuelvo a subir en línea recta hasta la primera forma verde que encuentro Y bajo un poco en diagonal hasta una forma roja Después, todo al sureste hasta la forma azul Desde donde subo recto hasta la siguiente forma azul Finalmente, bajo en diagonal hasta la primera forma verde Y de ahí, todo al noreste En ese momento, el horizonte me susurra el nombre por el que quiere que yo le salude Y precisamente, eso es lo que hago ¡Hola! ¡Severino! Después, echo un buen trago Y ya estoy relajado Cuando aún era un aprendiz El horizonte me daba nombres absurdos Pero cuanto mejor chapuza soy Mejores son los nombres Seguro que a mí me rogará que le llame Rufus Pierna atrás Hecho Concentrarse en el horizonte Hecho Vamos allá Mola Sí Te llamas Te llamas ¿Cómo te llamas? Pupedufo ¿Y ahora? Creo que funciona No me siento la lengua Otra vez Tranquilito Rufus Rufus ¡Papalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalab No eres precisamente ligera, nena En fin, da igual Los controles están ahí Y tengo un diagrama del circuito Chupado Nena, prepárate Los raíles aún están calientes ¿Qué? Eh, ¿ya tienes uno de los nuevos visores de infrarrojas? Tú no Mi barba sonar está en alerta roja Están realmente cerca Enviaré un casco fax al alguacil ipso facto ¿Estáis de coña, no? Un momento Mi seismo hombrógrafo está mostrando datos harto incoherentes Tienes razón También el mío ¿Esto, chicos? Mi botabarómetro indica que la presión del suelo no ha variado Mi calcespectrómetro está procesando los datos Chicos No puede ser un terremoto Un momento Las lecturas que muestra mi rodillanómetro Un momento Ah, 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 ah ¿Qué ardid? ¡Sigo vivo! ¡Ja! Los héroes no se rompen fácilmente. ¡Le llaman Rufus! ¡Rufus! ¿Pero qué vistas? La estación de la baja ascensión. ¡Ja! ¡Lo he conseguido otra vez! Vaya, quizás debería buscarte algún sitio más cómodo. Aunque, bueno, será todo bajada. ¿Quieres que te lleve? No, ¿verdad? ¿Sería tan aburrido? Seguro que prefieres la forma divertida. Y rápida. ¡Sí! No hay libro de historia en toda deponía que guarde memoria de lo que pasó. Lo que sí está claro es que por fin llegaron a la estación de la baja ascensión. se acercaba el final para bien o para mal. Y si queréis conocer la verdad preparaos a sudar disponeos a insultar pues contra piratas tendréis que luchar. ¡Pero sé! Tendréis que luchar. Aquí estarás a salvo mientras esperamos a tu prometido. ¡Ay! El tal Cletus es un tipo con suerte. Espero que cumpla su promesa. Iré buscando la manera de subir hasta la terraza.